Vladimir Putin acaba de visitar Corea del Norte y actualmente se encuentra en Vietnam en otra visita de Estado. Aunque no se espera que los lazos con Hanoi cambien nada fundamentalmente, la visita a Corea del Norte muestra que estamos en una nueva era de multipolaridad. Este es un paso significativo para salir del aislamiento internacional para Pyongyang. Por supuesto, la prensa occidental está siendo absolutamente ridícula al respecto, incluso resucitando el mito de que Rusia se está quedando sin municiones desde hace dos años para engañar a las audiencias occidentales sobre lo que está sucediendo actualmente. Así que echemos un vistazo a lo que realmente está ocurriendo. He preparado un par de cosas aquí. Primero, veamos cómo el New York Times, mi medio de propaganda favorito de Occidente, está informando sobre esto. Lo leo solo para saber lo que no está sucediendo o para ver cómo se está enmarcando esto en ciertos sectores. Por supuesto, los Estados Unidos y Occidente, en general, están más preocupados por las capacidades nucleares de Corea del Norte. Es cierto que una vez que los rusos se unieron al resto del Consejo de Seguridad para imponer fuertes sanciones a Corea del Norte para evitar que produjeran armas nucleares, sin embargo, lo hicieron de todos modos. A estas alturas, los norcoreanos tienen un programa de armas nucleares muy sofisticado. No tienen solo una o dos ojivas, sino algo entre 60 y 100 ojivas. Para este momento, en 2024, incluso han logrado miniaturizar Swift House dispositivos nucleares, lo cual es muy importante si quieres montarlos en cohes, ¿verdad? Hasta ahora, Corea del Norte se ha convertido en un jugador bastante capaz en todo este campo. Es curioso que este sea el objetivo principal del artículo, porque está absolutamente claro que si Corea del Norte no necesita la ayuda de Rusia para una cosa, es para el desarrollo de tecnología nuclear, que lograron producir de manera autóctona. Pero lo que encuentro fascinante es el giro que Occidente está tratando de dar. Algunas personas que The New York Times entrevistó, están diciendo que esto es una renovación de las garantías de seguridad de la era de la Guerra Fría, sin duda, porque hubo un acuerdo firmado entre Corea del Norte y Rusia. Ambos afirmaron que se ha firmado un tratado adecuado. Aún no sabemos qué contiene el tratado, pero está claro que Occidente está interpretando esto como un resurgimiento de la Guerra Fría, porque aparentemente también hay una cláusula militar. Pero veremos eso en un momento. Esta vez, sin embargo, el acuerdo se basa en necesidades transaccionales mutuas, proyectiles de artillería para Rusia y tecnología militar de alta gama para Corea del Norte. Me parece completamente tonto, porque he visto varios medios tratando de retratar esto como si Rusia estuviera en una necesidad desesperada de proyectiles de artillería. Mira esto. Desesperado por más artillería para impulsar el esfuerzo bélico en Ucrania, el señor Putin recurrió al señor Kim para obtener algo de ayuda modesta con municiones a finales de 2022. Ese goteo ahora, según informes, se ha convertido en una inundación, 5 millones de rondas de munición, según estimaciones de los servicios de inteligencia occidentales. Y si hay algo claro, es que estos servicios de inteligencia no son muy inteligentes. Esto me sorprende, porque hace un par de meses pensé que ya habíamos superado esto. Mira esto. Tenemos estos artículos de marzo de este año, hace dos o tres meses, donde Occidente finalmente admitió que sí, Rusia está superando en producción de municiones a toda la alianza occidental. Rusia produce tres veces más proyectiles de artillería que estos autos ninus y Europa para Ucrania. Este artículo de CNN incluso entra en los números, afirmando que Rusia aparentemente está produciendo 250.000 municiones de artillería por mes, o alrededor de 3 millones por año, y que están usando alrededor de 100.000 rondas de artillería por mes. Si estos números son correctos o no, no lo sé, porque intenté encontrar los números del lado ruso, pero no pude. El punto es que aquí tenemos la admisión de que Rusia es capaz de producir suficientes proyectiles de artillería para sí misma. 100.000 rondas por mes. Eso es lo que se puede cubrir con 3 millones por año. Entonces, no entiendo por qué volvemos a la idea de que Rusia está suplicando por proyectiles de artillería de Corea del Norte. Muchos periódicos están informando actualmente que Rusia enfrenta continuas escaseces de armas en su guerra con Ucrania. Ya sea intencional o no, lo importante es que no es lo que está sucediendo. Rusia no está suplicando en las puertas de Corea del Norte. Esto es la continuación de una nueva forma de política internacional. Para entender lo que realmente está sucediendo, el mejor enfoque es leer los anuncios oficiales y analizarlos cuidosamente. Entonces, tenemos del propio Kremlin, en su página de inicio en inglés, un comunicado de prensa que es muy breve, pero completo. Afirma que se han llevado a cabo conversaciones entre Kim Jong-un y Vladimir Putin. Tras las consultas, Vladimir Putin y Kim Jong-un firmaron un tratado de asociación estratégica integral. No sabemos qué dice el tratado, pero al menos, desde el lado del Kremlin, se llama asociación estratégica integral. No lleva un título de seguridad o militar, al menos por ahora, en las proclamaciones entre los dos países. Durante la visita de Vladimir Putin a la RPDC, las partes también firmaron acuerdos intergubernamentales sobre la construcción de una carretera y un puente de transporte y sobre la cooperación en los campos de la salud, la educación médica y la ciencia. Entonces, ves que este anuncio en realidad enfatiza que no es solo un tratado, es una cooperación adicional. Lo más importante es que esto formaliza por escrito lo que estos países quieren hacer. Uno de sus objetivos es aumentar la interacción económica. Corea del Norte tiene una geografía interesante porque comparte una frontera terrestre con Rusia. No lo pensarías si solo miras el mapa, ¿verdad? Pero Rusia se extiende alrededor de China y toca la península de Corea. Vladivostok está justo aquí. Así que en realidad hay un pequeño tramo de tierra donde los dos países se encuentran. Me parece bastante fascinante. Esta pequeña área es donde Corea del Norte y Rusia comparten una frontera terrestre. Esta parte aquí sigue siendo China, ¿verdad? Así que hay un lugar donde los tres se encuentran. Por el momento, al menos según Google Maps, realmente solo hay una conexión, que es este puente ferroviario aquí. Aparentemente, se ha tomado la decisión de crear también un segundo puente para el tráfico normal de coches y carreteras. Esto es importante porque aumentará la interacción económica entre los dos países. Afortunadamente, el Kremlin también proporciona acceso a una transcripción completa en inglés de lo que dijeron los dos líderes en su comunicado de prensa en Pyongyang. Curiosamente, primero habló Kim Jong-un y luego Vladimir Putin. Kim Jong-un pone mucho énfasis en esto. En la traducción al inglés, usa un lenguaje bastante bombástico para describir lo importante que es esto para él y lo honrado que se siente. Menciona que la RPDC está firmando este tratado de asociación estratégica integral. Utiliza el término tratado de asociación estratégica en la traducción al inglés. Incluso dice que las relaciones entre sus países han alcanzado un nuevo nivel alto de alianza. No sé si se usa la misma palabra en coreano, pero en inglés, como se encuentra en la página del Kremlin, lo llama una alianza. Afirma que se ha establecido una base legal para cumplir con los planes ambiciosos de los líderes de los dos países. Camaradas, dice Kim Jong-un, los tiempos han cambiado, al igual que el estatus de la República Popular Democrática de Corea y la Federación Rusa en la estructura geopolítica internacional. Y creo que esto es absolutamente correcto. Esto marca el fin del aislamiento de Corea del Norte, que tenía un salvavidas a través de China. Pero eso era todo. Durante 30 años estuvo bastante aislada. Corea del Norte era realmente un estado paria y sobrevivió a las sanciones impuestas no solo por los Estados Unidos, sino también por las Naciones Unidas. Con esta declaración, Rusia básicamente está diciendo no vamos a hacer esto más. Esto es todo. El discurso de Vladimir Putin, tal como se transcribe aquí, es interesante porque es menos bombástico. Y Vladimir Putin no usa la palabra alianza ni una sola vez. No lo describe en esos términos. Menciona que quieren tener más interacción económica y que estos países están luchando por una distribución de poder más justa y equitativa a nivel internacional. quieren cooperar en varios niveles, incluyendo la agricultura, el comercio y los programas de intercambio estudiantil. Vladimir Putin señala que ya hay 130 norcoreanos estudiando en Rusia y que este número debería aumentar. Esto representa una especie de intercambio entre personas, lo cual también es un cambio para Corea del Norte. Corea del Norte es muy reacia a dejar que cualquiera de sus ciudadanos salga, ya sea a China o a Rusia. Si Corea del Norte acepta permitir más turismo y deja que algunas de sus personas viajen al extranjero, esto señalará un cambio en su enfoque hacia los asuntos internacionales. Vladimir Putin también discute temas de seguridad y la agenda internacional, que fueron el foco de las conversaciones en Pyongyang. Afirma que ambos países defienden consistentemente la idea de crear un mundo multipolar más justo y democrático basado en el derecho internacional y la diversidad cultural y civilizacional. Es fascinante que Vladimir Putin enfatice el derecho internacional e indique una disposición a cumplir con las normas internacionales. Por supuesto, él dice que apoyan a un amigo genuino, que son solo amigos genuinos y quieren ser buenos vecinos. Curiosamente, Vladimir Putin también dice que seguirán oponiéndose a la práctica de sanciones despiadadas que Occidente utiliza para preservar su hegemonía en la política, la economía y muchas otras áreas. En este contexto, señala que el régimen ilimitado de restricciones del Consejo de Seguridad de la ONU, inspirado por Estados Unidos y sus aliados con respecto a la RPDC, debería ser revisado. Lo importante es que Rusia es parte del Consejo de Seguridad, por lo que Rusia es uno de los estados que aprobó este régimen de sanciones. Si él dice que debería revisarse, esto indica que intentarán en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la ONU en general, levantar estas sanciones a Corea del Norte. Rusia básicamente está diciendo no más sanciones inspiradas por Estados Unidos a otros países. Este es un gran cambio. Rusia ahora va a aceptar que Corea del Norte tenga armas nucleares. No era fanático de esto. Debes saber que hay una historia de estados con armas nucleares, los cinco grandes, que están oficialmente permitidos a tenerlas bajo el Tratado de No Proliferación. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Históricamente y notoriamente se oponen a que otros estados las adquieran. todos ellos tienen un historial de intentar evitar que otros estados obtengan armas nucleares. Me parece que, al menos en lo que respecta a Corea del Norte, Rusia ha aceptado que es otro estado con armas nucleares. Sin embargo, me sorprendería mucho que Rusia realmente comenzara a ayudar a Corea del Norte con su programa nuclear o incluso con métodos de entrega. Hasta que veamos los detalles de este tratado, que Kim Jong-un llama una alianza, no sabremos qué contiene. Históricamente, todas las grandes potencias nucleares son reacias a ayudar a otros con sus programas nucleares porque son conscientes de que esto socava su propia posición. Por lo tanto, no espero que esto sea un cambio dramático para el programa nuclear de Corea del Norte. Espero que sea un cambio dramático para la posición económica de Corea del Norte en el mundo y su capacidad para interactuar diplomáticamente con otros estados. Esto es esencialmente Corea del Norte, rompiendo las restricciones que se le han impuesto durante al menos 30 años durante el momento unipolar. Para terminar esta actualización, Vladimir Putin está ahora en Vietnam. Allí, espero mucho menos cambio porque Vietnam ha sido históricamente un comprador entusiasta de armas rusas. El artículo del New York Times es interesante en que solo menciona una vez los problemas pasados entre Estados Unidos y Vietnam. Había algunos problemas entre los Estados Unidos y Vietnam. Una gran guerra que mató a millones. una sola vez. El resto solo intenta describir la situación entre Rusia y Vietnam. La guerra del señor Putin en Ucrania lo ha dejado aislado de Occidente. Esta idea de que Rusia está aislada y su necesidad de municiones para luchar en la guerra lo ha acercado al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Es fascinante que Occidente no pueda entender la idea de que otros estados interactúan entre sí basándose en intereses que no están directamente conectados con ellos. Esto es, obviamente, Rusia y Corea del Norte trabajando en una cooperación que no está solo inspirada por la guerra en Ucrania. En absoluto. esta es la construcción de una nueva forma de política internacional. Los comentaristas occidentales no pueden entenderlo. Todo tiene que enmarcarse bajo lo que actualmente es importante para Occidente. No pueden pensar en otras motivaciones para que otros estados actúen además de las suyas propias. Vietnam está jugando un juego muy estratégico e inteligente. El año pasado, Xi Jinping y Joe Biden visitaron Vietnam y Vietnam mejoró su relación con Estados Unidos al nivel más alto. Vietnam claramente juega una estrategia multipolar y multialineada. Yo diría que es muy inteligentemente neutral, muy comprometido y neutral. Vietnam es amigo de todos y está tratando de cultivar esto. El hecho de que Vietnam sea capaz de atraer incluso a Vladimir Putin para que venga a Hanoi y tenga discusiones mientras está en la región muestra cuán hábiles son los vietnamitas para involucrar a todos y luchar por su propio interés nacional. En general, el gran cambio que hemos visto es con respecto a Corea del Norte y la continuación de la multipolaridad en la que estamos entrando ahora. También me siento bastante aliviado de que en esta declaración Vladimir Putin siga diciendo que la estabilidad en la península de Corea es importante para ellos y que no de ninguna agresión de un estado a otro. El acuerdo que han estado discutiendo incluye un componente de seguridad. Esto significa que si un estado es atacado, el otro proporcionará asistencia. Sin embargo, sin leer la redacción exacta del tratado, no sabemos qué tipo de ayuda se especifica. Típicamente, los tratados están redactados de manera que deja abierto si habrá un compromiso militar activo o si la asistencia se limitará al envío de armas. Esto es similar a lo que los países occidentales están haciendo actualmente por Ucrania. Mi expectativa es que es raro que los estados se comprometan estrictamente con la seguridad militar de otros estados. Por lo general, lo dejan vago y abierto en cuanto a qué tipo de ayuda militar se refiere. Así que no creo que esto sea un resurgimiento de un pacto de seguridad de la Guerra Fría o una alianza. Creo que Kim Jong-un está exagerando y sobreestimando la importancia de esto. Vladimir Putin parece tener un enfoque más calculado. no usó el mismo lenguaje. En general, los mayores cambios serán en las esferas económica y diplomática. Militarmente, no creo que esto vaya a cambiar mucho, ni para Rusia, ni para Corea. La forma en que los periódicos occidentales están retratando esto muestra cuán inseguros están y cómo proyectan sus propios métodos de tratar con otros países en sus oponentes estratégicos. Gracias por su atención. Gracias por su atención.